He enviado una solicitud al Consejo del Salario Mínimo para incrementar el salario mínimo de los salvadoreños. He solicitado que se incremente en un 20%. El Salvador amaneció con este mensaje. El mandatario enviará una propuesta al Consejo Superior del Salario Mínimo para que el aumento sea efectivo a partir de agosto. Esta medida, según el gobernante, es para reducir el impacto de la inflación. Por eso es que estamos viviendo una inflación mundial que golpea el bolsillo de todas las personas en el mundo y El Salvador no es la decepción. Los salvadoreños estamos sufriendo el embate de una inflación mundial. Ante la posibilidad que el aumento de salario afecte a micro y pequeños empresarios, el presidente anunció otra medida para reducir el impacto. Y es por eso que vamos a tomar una parte del fideicomiso de Bandesal para financiar el aumento de las empresas micro, pequeñas y medianas durante un año. En otras palabras, si usted es propietario de una micro, pequeña o mediana empresa formal y tiene que hacer este aumento del salario mínimo del 20% de sus trabajadores, no tiene que trasladarle el costo a sus clientes ni tampoco tiene que despedir a nadie. Simplemente tiene que llenar el formulario, demostrar que estaba pagando el salario mínimo actual, demostrar que ahora paga el salario mínimo incrementado y el gobierno le devolverá a manera de un subsidio no reembolsable la cantidad que aumentó en salario de su empresa durante 12 meses. El presidente Nayib Bukele también reconoció que no todos los salvadoreños podrán ser beneficiados con el aumento debido a que se encuentran trabajando en el sector informal, no tienen empleo o ganan más del salario mínimo. Por eso ha ordenado una nueva entrega de paquetes alimenticios. En primer lugar, va a servir para llevar alimentos a las familias más necesitadas y que por lo tanto deban de comprar menos de ellos para sostener a su familia normalmente. Pero también va a servir para ser otro factor, y es que al introducir tantos alimentos en las familias salvadoreñas, vamos a bajar la demanda local de alimentos y si bien esto no va a impactar el precio mundial de los mismos, sí podrá impactar en los precios locales. El mandatario afirmó que la Defensoría del Consumidor trabajará para evitar la especulación y el acaparamiento. La Defensoría del Consumidor